Hola que tal, bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonioca con Mosca, hoy día voy a compartir con ustedes cómo hacer una ninfa, voy a tener una ninfa clásica que es la pesantel, funciona en todos lados, se pueden hacer altas variaciones como el resto de las moscas, se pueden hacer con bit-head o sin bit-head, les recuerdo que los bit-head son estas bolitas de bronce o tungsteno, voy a hacerla sin, voy a atarla clásicamente, los materiales son un anzuelo para ninfas, cola de faisán, alambre de cobre y pelos de pavo real, hay unos que vienen así y otros que vienen las plumas individuales, da lo mismo el que tengan a mano para partir, antes de fijar el anzuelo la prensa, aplasten la rebaba, fijen el anzuelo y como les he comentado en otras ocasiones hagan una base para evitar que el material se gire una vez montado, si van a usar bit-head tienen que poner el bit-head antes, casi toda la mosca se utiliza plumas de faisán, elijan unas seis fibras, más o menos pueden ser siete, pueden ser ocho, más o menos seis, manteniendo las puntas alineadas las cortan de la pluma principal, miden el largo del chunk o espalda del anzuelo y eso lo transmiten al final, montan la pluma en la parte superior del anzuelo, no es necesario que lleguen hasta tan atrás como este anzuelo es curvo, yo estoy aprovechando la curvatura del anzuelo, ahora tienen que amarrar el pedazo de alambre de cobre, echan para atrás lo que le sobró de las plumas, más o menos de un tercio, antes que me equivoque de un tercio hacia atrás, lo fijan bien, se devuelven hacia adelante hasta un tercio del anzuelo, yo aquí voy a hacer un nudo, toman esas plumas y las giran formando el cuerpo, cuando llegan a los dos tercios las fijan con el hilo, cortan el exceso, voy a hacer otro nudo y aquí utilizan el hilo de cobre, este es para darle, además de peso, a darle durabilidad a las plumas de faizan, porque se costan muy fácilmente y en este caso la enrollan en el sentido contrario al que enrollaron las plumas de faizan, cuando llegan al tercio lo fijan con el hilo, aquí pueden cortar el cobre con un helicóptero y es aquí donde hacemos dos cosas, volvemos a montar seis plumas de faizan y unas dos o tres plumas de pavo real, el pavo real nos sirve para dar el tórax de la ninfa, aquí además pueden aprovechar de atar otros materiales, como por ejemplo unas cuantas fibras de esto plateado, cosa que cuando hagan el wind case o la protección de las alas, esto le de un poco de brillo a la parte de atrás, dije que lo iba a hacer clásico así que no lo voy a hacer, son ideas que le estoy dando para que vayan variando los patrones, vayan experimentando y así van aprendiendo a hacer sus propios patrones, normalmente uno parte con patrones desconocidos y después va mutándolos y adaptándolos a la situación del río que uno encuentra, cortan sus plumas de pavo real, las puntas normalmente son muy débiles así que yo las corto y las fijan al anzuelo, aquí también fijan unas seis u ocho fibras de faizan de nuevo, idealmente que sean par porque después con lo remanente uno aprovecha hacer los pies o imitar los pies del insecto, aquí no es necesario medir, lo importante es que el material no sobresalga, del ojo del anzuelo, lo fijan al anzuelo con el hilo, aquí yo vuelvo a hacer otro nudo, normalmente hago nudos porque utilizo esta parte de la prensa para instalar el material, ahora toman todas sus plumas de pavo real, las tres, toman las plumas de pavo real y forman el tórax, de la mosca traten siempre de dejar el largo para tener espacio para terminar de hacer el nudo, del ojo del anzuelo uno hacia atrás, aquí yo quedé un poquito corto, no es tan importante pero cuando terminan de hacer el tórax, cortan lo que les sobra de la pluma de pavo real y acá hacen el wing case con las plumas de faizan, cuando terminan de hacer el wing case, aquí pueden hacer dos cosas, cortar o separar en cuatro y cuatro para cada lado para hacer los pies, para simular las piernas de la mosca, lo que yo normalmente hago para que quede una terminación sin un corte de 90 grados es cortar aquí y utilizar las puntas que me sobraron para hacer las patitas, separan cuatro y cuatro las montan que las puntas no más o menos lleguen a la altura de la punta del anzuelo cortan y finalmente hacen un whip finish o nudo y aquí aplican esmalte de uña o nudo para mosca pueden ponerla solo en el nudo o también algunas personas la pasan en el saco al ar para darle brillo y mayor rigidez, dado que estas plumas son muy fáciles de cortar eso es la clásica peasant tail, como les digo hay variaciones pueden usar un bit head pueden poner plomo abajo para darle más peso y pueden variar los materiales pueden hacer moscas o nymphas de manera similar donde tienen una cola que es más o menos del largo del anzuelo un cuerpo que puede ser de distintos materiales el tórax que en este caso lo hice con plumas de pavo real pueden usar dubin también y lo importante en la mayoría de las ninfas es tener un wing case pueden usar lo que se les ocurra para wing case hay una variación similar a esta la idea que hay detrás es la misma solo que se llama que otra mosca otra ninfa que es bastante exitosa que es la hard scare que en la parte de acá atrás en vez de usar plumas usa pelos de cola que son un poquito más cortos después el resto del cuerpo es dubin el tórax es dubin y la parte de arriba pueden utilizar distintos materiales pueden utilizar incluso esto mismo cola de faisan terminan haciendo el nudo y la diferencia que con dubin las patitas las pueden hacer utilizando este punzón liberando algunas fibras y te queda más o menos las patitas eso es espero que les haya gustado si este video les gustó denle like compártanlo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad